Hablamos ahora de las inundaciones del año pasado, las que sufrieron especialmente los vecinos de Fisherton, porque ha comenzado un debate en el Consejo Municipal a propósito de quién debe hacerse cargo del resarcimiento. Por un lado, la UCR que está planteando que el municipio tiene que responder ante las pérdidas que tienen los vecinos. Por otro lado, el oficialismo que asegura que la Nación es quien debe dar una respuesta. La polémica ya está planteada. Tras presentarse los vecinos damnificados de Fisherton en el Consejo, en la reunión de presupuestos se debatieron varios puntos relacionados con la tormenta del pasado diciembre. Nosotros insistimos en tres puntos que tienen que ver con nuestros proyectos. Uno es el resarcimiento económico, el otro es la exhibición de la TGI, y el otro punto es generar un fondo de emergencias para que si esto vuelve a suceder, tengamos los recursos de dónde sacarlo. Quedamos en un cuarto intermedio hasta mañana, hasta las 11, para charlar cuál es la postura, digamos, fundamentalmente del oficialismo, porque el resto tenemos ya postura tomada, hemos presentado los proyectos. Estamos esperando una devolución, digamos, del oficialismo, a ver si podemos avanzar en alguno de esos puntos. Lo más difícil es conseguir el resarcimiento económico que piden los vecinos. Sí, y es además en lo que nosotros estamos más empeñados, porque consideramos que después de lo que sucedió en La Plata y en Buenos Aires, está claro que si hay voluntad política y que si hay capacidad de gestión, los recursos aparecen. Desde el oficialismo pretenden que el resarcimiento económico llegue del lado de la Nación y presentaron también otras propuestas. Tienen que ver con solicitar al Gobierno Nacional, se incluya a los damnificados de la tormenta de diciembre del año pasado, a los, algo así como 12 barrios que han tenido problemas, sobre los cuales tenemos relevamientos hechos, a los efectos de que se apliquen los mismos criterios que se han aplicado en la provincia de Buenos Aires con la última tormenta. A su vez, hemos acordado una gestión a nivel tanto de provincia como de Nación, para ver de incrementar los fondos y conseguir los fondos necesarios para poder realizar en un tiempo más acelerado del que está previsto, las grandes obras hídricas que requiere la zona, entre ellas el aliviador número 3. Hemos acordado también la posibilidad de que en el caso de obras de mediana escala y que pueda realizar la provincia, también avanzar en la posibilidad de solicitar créditos internacionales a nivel de la legislatura provincial. Y hemos avanzado también en la posibilidad en lo que hace a obras menores que pueda encarar el municipio, tanto en lo que hace al mantenimiento y obras menores que se puedan ejecutar con el presupuesto que actualmente tiene la Secretaría General y la Secretaría de Obras Públicas, como así también la posibilidad de toma de créditos para aquellas obras que sean de mayor magnitud, como pueden ser los secundarios o algún emisario, y que pueda encarar el municipio. Por último, también acordamos solicitar a través del Ejecutivo Municipal, tanto al Banco Municipal como al Banco Provincia, la posibilidad de algún crédito, alguna línea de crédito similar a la que han tenido ya los comerciantes, pero ahora para las familias.